Así un limpia parabrisas fingió ser atropellado en la Ciudad de México. En redes sociales circula este video en el que se ve a un hombre caminando entre los carriles de la avenida La Morena, en la colonia Narvarte, Alcaldía Benito Juárez, ofreciendo sus servicios para limpiar los parabrisas de los autos detenidos en el semáforo. Al acercarse al auto que estaba grabando el video, el hombre hace una seña a lo que los ocupantes responden que no es necesario limpiar el parabrisas, mientras que el vehículo continúa avanzando a baja velocidad. Ante la negativa, el hombre se pasa hacia la parte frontal del auto y aprovecha que sigue avanzando para fingir que lo atropellaron, tirándose de espaldas sobre el cofre. El limpia parabrisas se levanta para patear y golpear la puerta del automóvil al tiempo que discute con los pasajeros pidiendo una explicación del atropellamiento. No se potestique, no se puede admitir con el otro sino que se hacía la prenda a bissereros ¿Por qué me aventaste? Yo no te aventé Respóndeme pendejo Yo no te aventé No me vuelvas a pegar Yo no te aventé Yo estoy avanzando Yo no fui ¿Por qué me atropellaste? 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 Este modo de extorsión en donde sujetos fingen ser atropellados para luego pedir dinero no es nuevo y hay muchísimas denuncias en todo el país. Por eso hay que tener cuidado con estas personas.